Bueno, esta historia a la que se refiere este sábado, pero que también se aplica a Cristo, resulta que fue una historia verdadera, cuando en los tiempos del rey Salomón se estaba construyendo el gran y magnífico templo en Jerusalén. Resulta que había una piedra, estaban construyendo dos cimientos, y había una piedra que por su forma no encajaba, y por su figura y su tamaño, la relegado. Y entonces, cuando venían los constructores, había un silencio, y no se podía martillar durante la construcción. Las piedras tenían que ser formadas, ensambladas, o más bien, formadas para que el ensamble fuera perfecto y no tuvieran que haber martillazos, o cincelazos, o ruidos en la construcción del templo. Entonces fueron construyendo el templo, y cuando llegaron a la piedra que necesitaban para que fuera la principal que soportara el gran peso de los cimientos, probaron una y otra, y no encontraban una, porque o no tenía la forma, o aunque tuviera la forma, no tenían la resistencia, y con el peso se desnudaba. Y de pronto, se dio cuenta que aquella piedra, que habían despreciado, no se había deteriorado a pesar del agua, del sol, del viento, no les había pasado nada. Pero faltaba de esa piedra una prueba, y resistiría el peso, así que mandaron traerla, la colocan, y para sorpresa de todos, resistió todo el peso. Era la piedra angular que necesitaba. Y eso se aplica a Cristo. Cuando en su vida terrenal fue pobre, diríamos que nació en Nazaret, cuando alguien dijo, ni de Nazaret puede salir a lo bueno. Luego, en su vida, ya en su ministerio, los principales dirigentes del pueblo de Israel lo despreciaron, lo ningunearon. Incluso los mismos apóstoles, en algún momento, dudaron de él. Y sin embargo, él cumplió todas las expectativas. Él, por amor al hombre, sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, fue perfecto, fue sin pecado, y fue entonces y sigue siendo nuestro salvador. Él es la principal piedra angular que los constructores habían despeciado, pero que por la obra divina se convirtió en la principal piedra angular.